¡Fue el nacido contra la opresión! ¡Fue el nacido contra la opresión! El motivo de nuestro encuentro y de esta entrevista es hacerle buenas consultas al señor embajador para que él tenga la posibilidad de responder. Bueno, saludo a ustedes, queridos compañeros de este canal de San Antonio, ciudad que visité el año antepasado, hermosa ciudad. Agradecerle la oportunidad de que podamos orientar como venezolanos, como latinoamericanos, este proceso crucial, diría yo. Un proceso medular de cara a lo que nos hemos propuesto en Venezuela desde el año 1999 con la llegada del arribo del presidente Chávez al poder. Y replicando ahora este tema de la constituyente, se me pregunta mucho por qué una constituyente apenas 18 años después de pasar por este primer proceso. Son muchas razones. Trataré de fundamentarme en dos quizás de las más comas bases por las que más le dan solidez a esta nueva propuesta de una asamblea constituyente para una nueva constitución. La primera de ellas es que la experiencia que hemos obtenido en Venezuela después de 18 años es que hemos dado respuestas concretas, factibles, demostrables, diría que hasta irreversibles, de la solución de muchos problemas sociales a los que encontró el presidente Chávez cuando asume el poder de la presidencia de la república y cuando detona el proceso constituyente en el año 99. A nosotros, a Venezuela, como a todos los países del tercer mundo, los organismos internacionales nos exigen que combatamos la pobreza. Pues bien, en Venezuela estamos combatiendo la pobreza. Las cifras, las cifras de organismos internacionales así lo aceleran. Por lo tanto, no es un decir, es un hecho concreto, real, demostrable de que hay combate a la pobreza, de que hay combate, como nos exigen los organismos internacionales y como nos exigimos a nosotros mismos por casas históricas, políticas, culturales, sociales, etc. Nos exigen que combatamos, por ejemplo, la desigualdad porque la desigualdad es una base fundamental que le da estructura a la pobreza. Bueno, y ciertamente que en Venezuela estamos combatiendo la desigualdad. Ya somos el país, o sea, dejando de lado el caso cubano porque Cuba tiene sus propias características, es un proceso sui generis, no replicable ni se ha replicado en Latinoamérica, pero del que hemos aprendido mucho todos los países latinoamericanos, o por lo menos todos los proyectos políticos que intentan acercarse a una respuesta a la mengua social, a la pobreza, a la exclusión, al racismo incluso en Latinoamérica. Pero ya Venezuela es el país más igualitario en este continente. Están las cifras, está el coeficiente de Gini, ahí están las cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, nos piden que demos educación gratuita, salud gratuita, y lo estamos haciendo. Nos piden o nos exigen que tenemos que construir viviendas para el acceso social, para las clases más populares, lo estamos haciendo. Entonces la pregunta es, ¿por qué a pesar de esos avances y estos logros, esas conquistas sociales en Venezuela, además de las conquistas políticas, la democracia participativa entre ellas, ¿por qué se nos ataca? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué una constituyente? Bueno, precisamente para darle base, para que haga irreversible ese proceso de avance y logros sociales en Venezuela, con este proyecto político que encabezó inicialmente el presidente Chávez y ahora el presidente Maduro. Acompañado por supuesto del pueblo, de las clases populares, de los que siempre fueron desalojados de las instancias, a los espacios donde podían hacer vida decente, vida digna. Este es un proyecto inclusivo para todos. ¿Por qué la constituyente apenas 18 años después? Porque estos logros hay que darles estructuras constitucionales para que no sea posible revertirlo. Y además, porque en la constitución del 99, quizás hasta porque fue una constitución, si se quiere, para atender la urgencia y la emergencia, diría incluso para evitar un conflicto de gran calado en Venezuela, porque es un conflicto de clases, hubo que hacer trabajo para esa constituyente y dar respuesta inmediata a través de la constitución del año 1999. Pero quizás por esa urgencia, no dio tiempo especialmente al presidente Chávez de atender y focalizar otros asuntos fundamentales también, por ejemplo, el cambio del modelo económico. De manera que en Venezuela tenemos una constitución muy, muy antineoliberal, una constitución enfocada hacia el atunto social, pero que no ataca los nudos estructurales del modelo económico, rentista y extractivista petrolera. Por eso es esta nueva constitución. Nuestra constitución, por ejemplo, del 99, prohíbe la privatización de Pedevesta, pero no prohíbe la privatización del petróleo ni de los recursos naturales. A eso hay que darle carácter constitucional. Además, tenemos que hacer un reenfoque muy profundo y muy elaborado sobre un nuevo tipo de relacionamiento de Venezuela con el exterior. Los poderes fácticos internacionales y mundiales, entre ellos los intereses petroleros, los intereses de la energía, los intereses incluso del narcotráfico, hay que enfrentarlos con nuevos elementos, con nuevas herramientas constitucionales, con nuevas herramientas políticas y tecnológicas, y a eso tiene que abocarse la constitución. Tenemos que definir, entre otras cosas, un nuevo tipo de relacionamiento con la oligarquía bogotana. No es para nadie un secreto que el Plan Colombia no debe llamarse Plan Colombia, sino Plan Venezuela, porque es un plan enfocado a atacar a Venezuela. De hecho, están atacando nuestra economía desde el año 2000. De hecho, este desespero del presidente Santos por atacar a la democracia en Venezuela, por atacar a la revolución, por atacar al presidente Maduro. Es un acto de desespero porque sabe que pudiera, con esta nueva constitución, necesaria y perfectamente posible, desatar esos nuevos troncales en política exterior, entre otras cosas. Gracias, señor embajador, por su intervención. Y ahora quisiera hacerle algunas consultas y recordarle la experiencia que esta es una actividad en vivo, que tiene sus detalles, y recordarle que nos acompaña don Juan Cuevas, que es de los míos bicentenarios de los pueblos, capítulo de Chile, don Manuel Arrayo Solio, presidente de la Antología Popular, quien lleva el movimiento de esta intervención en apoyo a la constituyente que se nos presenta este domingo 30. Recordarle también, señor embajador, que se le ha hecho llegar una carta de apoyo del Comité Sueco Jerusalén y del Comité Pablo Leluda, sueco, en apoyo con el diputado Turbio Mionlún, pidiendo, obviamente, que sea reconocido el proceso en toda libertad y transparencia el cual se llevará a cabo, como sabemos, nuevamente este domingo. Señor embajador, quisiéramos detenernos en cuatro puntos, si es posible, abiertamente usted pueda contestar. La primera consulta es saber, si usted sabe por qué se apusa el presidente Maduro de dictador. Esa es una pregunta que más bien habría que hacérselo al establecimiento político-militar norteamericano, como hacérselo a un demócrata como Uribe o al presidente Santos. ¿Por qué afirman eso? Porque en Venezuela tenemos una democracia participativa y es una curiosa dictadura, ¿no? Porque es una dictadura que permite que fuerzas apoyadas por los factores externos, sin duda, hagan un plebiscito ilegal, curiosa dictadura que da paso, da paso a toda una explosión de avances sociales en Venezuela, de avances políticos, de avances económicos, con todos los problemas económicos que podamos estar atravesando. Curiosa dictadura donde cualquier ciudadano puede llamar al presidente Maduro incluso, invocar a la muerte del presidente Maduro y ese dictador no sale a perseguir a ese ciudadano. Hay 15 ciudadanos norteamericanos que amenazaron por vía Twitter y el Facebook y esas herramientas del presidente Obama y están en las cárceles esperando, no sabemos si cadena perfecta o van a ser degollados o van a pasar por la fila eléctrica o etcétera, pero en ese no me ocurre nada. Curiosa dictadura que tapona calles, destruye bienes públicos, semáforos, árboles, centenarios, curiosa dictadura esa, no es que lo permitan, sino que en áreas del respeto a la ley, la dictadura respetando la ley, pasa por estos avatarios. Pero, repito, es una pregunta para CNN, para Uribe, para tanto, ¿no? Muy bien, señor trabajador. Díganos, el desabastecimiento es real y de ser así, ¿quién financia y realiza esta acción? El desabastecimiento es cierto que hay unos indicadores que indican que por lo menos en alimentos y medicamentos hay un cierto desabastecimiento, no porque a Venezuela no haya producción ni porque se importe lo suficiente, sino porque hay toda una matriz política que quieran entrar al golpe de Estado pudiera explicarle por qué el golpe de Estado, que es la pregunta que no me hacen la pregunta primera, ¿no? Pero, eso se está solventando, el gobierno ha tomado decisiones, la gente está muy consciente de que hay un golpe de Estado, incluso hasta la clase media, esta clase media que, curiosamente, en Venezuela lo que hay ahorita son violencias generadas por ciertos sectores de la clase media apoyadas por factores externos, está solucionando, está solucionando, ya no tenemos ese desabastecimiento de hace un par de años o del año pasado. Y por último, ¿qué significa esta constituyente para los venezolanos? Aunque sé que en la primera parte explicó, pero reiteramos con algo más preciso, la última consulta que es la constituyente. ¿Qué significa para el pueblo venezolano? Sí, nosotros tenemos que darle, sentar bases ciertas para muchos cambios todavía en Venezuela. Como le dije en la introducción, muchos elementos, por ejemplo, de nuestra estructura económica, del modelo económico vigente, quedaron de pie. Y estos elementos que dan fuerza a ese modelo económico extractivista que beneficia a las castas importadoras, a eso hay que darle un vuelo. Y eso no es posible sino con una nueva constitución que ataque a los oligopolios, que ataque a los monopolios y que ataque a esa preeminencia o ese privilegio grosero privilegio que ha tenido, por ejemplo, el sector comercio sobre los otros sectores de la economía. Nosotros hemos avanzado mucho en asunto de banca. Hay una banca hoy más, si bien sigue siendo prácticamente una banca neoliberal o con muchos rangos del neoliberalismo, este proceso constituyente del año 99 atacó muchos factores dentro de la banca y dentro de las finanzas. Todavía siguen las corrientes o la propuesta constitucional del año 1961. señores, agradecemos su respuesta agradecemos su presencia esta será transmitida nuevamente en Canal 2 de San Antonio a la tarde mañana agradecer la presencia del señor Juan Cuevas de don Manuel Araya agradecer públicamente la carta de la intervención del diputado sueco Tupio Bjornum agradecer a la representante en Chile del comité sueco Jerusalén por el apoyo brindado en esta tarde agradecer a la audiencia que nos está escuchando y solicitarle que sea el desarrollo de esta constituyente el mejor respaldo y la mejor fuerza para que triunfe la verdad y la verdad sea conocida por el mundo con un canal que no es CNN y que no está comprado por ningún por ningún comercio digamos que me interese neoliberales señor embajador le dejamos un espacio para lo que usted quiera decir declarar no, también lo comento dandole un saludo a todos los compañeros en San Antonio al canal a los directivos a Juan por supuesto también por este momento aunque corto pero creo que cuando se tiene la redacción y cuando se trata de un proyecto de la dimensión que nosotros hemos propuesto en Venezuela desde la llegada del presidente Chávez no nos queda sino se gira adelante y el apoyo y la solidaridad de ustedes es muy valioso para nosotros muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias